Gracias. 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 Para no depender de la importación de gasolina, sino para no depender del petróleo. El petróleo se nos está acabando y las energías renovables están esperando su purlo aquí en nuestro país. Y en nuestras manos está el que le demos la oportunidad al país y a la próxima generación de tener una verdadera calidad de vida. Muchísimas gracias a los diputados y diputadas que de manera común están apoyando este dictamen. Bienvenido al Instituto de Medellín. Muchas gracias.